Hola a todos, soy Joana Almagro y hoy os voy a enseñar a desplazar la pirámide. Hoy vamos a trabajar sobre la posición de la pirámide y la vamos a desplazar para que tengáis dos maneras más como recursos para cambiar de plano y moveros por el espacio. Vamos a empezar con una de ellas, las dos técnicas son prácticamente lo mismo, es el mismo procedimiento pero cambian pequeñas cositas. Entonces, lo primero nos colocamos en posición de pirámide. Si no sabéis cómo hacer correctamente la pirámide, podéis echarle un vistazo a tutoriales anteriores. Nos colocamos en posición de pirámide. Lo que vamos a trabajar, me pongo así para que lo veáis, es que una pierna se va a comer a la otra y la otra voy a levantar la pierna desde la rodilla para poder mover. Entonces, lo que vamos a hacer es girar sobre nuestro propio eje, vamos a hacer un círculo completo en cuatro fases. Entonces, imaginaros que estoy en posición de pirámide y hago chap, chap y me quiero colocar en otro plano. ¿Qué he hecho? En principio, lo primero que he hecho ha sido mi pierna se ha comido a la otra y la que tengo libre se coloca, en este caso, en este plano. Lo repito, estoy aquí y yo hago chap, chap. Ahora mis manos, si yo... Hay una mano que va a ser vuestra mano de referencia, es decir, va a ser la mano que os ayude a marcar el giro sobre vuestro propio eje. Pero la otra mano la voy a tener que modificar para poder amoldarme. Entonces, en el caso de que yo decida girar hacia allá, es esta mano la que se queda en su sitio y esta la tendría que ir modificando. Obviamente, esta mano no la puedo dejar en esta posición, va a tener que rotar. Voy a ir, la voy a dejar en su mismo sitio, pero conforme yo vaya girando, la voy a ir rotando conmigo, porque si no, vamos a acabar haciendo cosas raras y nos podemos lesionar. Entonces, vamos a probar a hacer un giro completo, primero con una pierna y luego con la otra. Comenzamos en pirámide, ¿vale? Y de aquí lo que hago es, uno, dos. Ya he cambiado el plano. Ahora, vuelvo a cambiarlo. Tres, cuatro. He vuelto a cambiarlo. Chap, chap. Chap, chap. Y he vuelto a mi posición de origen, ¿vale? Lo único que hago es, una pierna se come a la otra y las manos van cambiando. Una la tengo que cambiar por completo y la otra va a ir girando sobre su eje. ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo hacia el lado contrario. Vale, ahora lo mismo. Es esta pierna la que se come a esta. Y es esta mano la que se queda en su sitio. Bum, ja. ¿Bien? Y cambio. Chap. Y cambio. Chap. Y cambio. Chap. Esto al final lo tenéis que ir practicando para que el movimiento salga fluido, ¿vale? No se vea muy ortopédico, muy estático. Y para que vaya ganando fluidez. ¿Bien? Esto sería el primero. Ahora vamos a hacer un segundo, que como os digo es súper parecido, pero en este caso no quiero tanto cambiar del plano sobre mi eje, sino que me lo quiero desplazar con la pirámide. ¿Bien? Mismo procedimiento. Mismo procedimiento. Aquí, ¿qué vamos a hacer? En vez de girar, me voy a desplazar. ¿Qué pasa? Si esta pierna se come a esta, ¿vale? Voy a tener también que cambiar mis manos. Aquí sí que tengo que cambiar las dos. Es decir, si la pierna se come a una, la mano de la misma pierna se come a la mano también. Es decir, voy a hacer exactamente lo mismo con las piernas y con mi mano. Y de esta manera me puedo ir desplazando. Os lo enseño, ¿vale? Yo estoy aquí y lo que hago es chum, 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 clac, clac. ¿Vale? La pierna igualmente se levanta. Y lo mismo hacia el otro sentido. Chap, 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 chap. Normalmente, ¿vale? Os lo voy a hacer también de medio lado, para que lo veáis. Yo estaría aquí y hago boom, ja, boom, ja. O hacia atrás. Chap, 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 chap. Normalmente hay un lado, ¿vale? Que os va a salir mejor que el otro. Pero yo os recomiendo que lo practiquéis hacia los dos sentidos. Entonces, como veis, estamos utilizando la misma técnica en la que una pierna se come a la otra, ¿vale? Pero aplicado a dos situaciones diferentes. En el primer caso, lo que estamos haciendo es girar y cambiar de plano. Estamos girando sobre nuestro propio eje. En la segunda técnica, lo que hacemos es desplazarnos. Tanto uno como el otro lo podéis utilizar en vuestras coreografías, en vuestros freestyles. Se puede utilizar como paso, como tal, o como transición para cambiar de un paso a otro. ¿Bien? Os voy a enseñar o vamos a hacer un pequeño ejercicio mezclando y combinando estas dos opciones. Es fácil, ¿vale? Nada raro. Pero sí que es verdad que vamos a ir desplazándolo y girándolo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer primero en un sentido y luego lo hago en el otro, ¿vale? Para que tengáis las dos. Nos colocamos en posición de pirámide y hacemos uno, dos, tres, cuatro. Y ahora lo giro. Cinco, seis, siete, ocho. Ya estoy del otro lado. Vuelvo hacia atrás. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Y estoy ya donde en mi punto de partida. Vamos a hacerlo también hacia el otro lado, ¿vale? Lo mismo, pero en el sentido contrario. Y así trabajamos los dos. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A veces es un poco raro decir, no sé qué mano tengo que mover, cuál tengo que dejar. Yo también ahora mismo le he pensado, digo, cuál tengo que dejar, cuál tengo que mover. Vale, no os preocupéis porque a mí también me pasa. Entonces, esto al final es práctica, ¿vale? O sea, realmente no creo que nunca hagáis este ejercicio en una coreografía o por lo menos igual un pedacito, ¿vale? Pero no todo completo. Entonces, no os preocupéis. Si lo quisierais complicar, ¿vale? Podríais mezclar uno y otro. En este caso, por ejemplo, en vez de hacer un óvalo, pensad en avanzarlo siempre hacia el frente. Es decir, hago uno, dos, giro, giro, pero en vez de regresar, continúo hacia adelante. Yo no tengo tanto espacio, pero es otra opción que podéis hacer para complicarlo todavía un poquito más. ¿Sí? Voy a poner un poquito de música y lo practicamos. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más tutoriales como este, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Un besito! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!